Hola, bienvenidos a un episodio más del Banquillo aquí por Más TV y es que estamos muy emocionados porque cada día se acerca más este 25 de junio, este 25 de junio donde usted tiene una decisión importante que tomar continuar o cambiar el rumbo del país, continuar o cambiar el rumbo del Congreso de la República, de la Presidencia y también de las alcaldías, de su municipio, tomar la decisión de cambiar no solo estos cuatro años a mí me gusta decirlo, usted sabe, ya me conoce ahí un poquito en casa, cambiar el rumbo de estos cuatro, ocho, doce años entonces estamos aquí en el Banquillo para platicar y para llevarle a usted la mejor entrevista para que usted este 25 de junio tome la mejor decisión posible y no solo estamos en plataformas de redes sociales, no solo en cables, sino que también les mandamos ahí un saludo a todas las plataformas de streaming ¿Y cuáles son las plataformas de streaming? Usted nos puede escuchar en Spotify, nos puede escuchar en Amazon Podcast, nos puede escuchar en Google Podcast si usted tiene Huawei, si usted tiene un Android, si usted tiene un iPhone puede buscarnos en cualquier plataforma de podcast como el Banquillo GT y escuchar todas las entrevistas que le llevamos, sea de candidatos a la Presidencia sea de candidatos al Congreso de la República y sea de candidatos a diferentes municipalidades de los municipios y usted también nos puede mandar un mensajito ahí a nuestras redes sociales como el Banquillo Guatemala, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y si usted quiere que entrevistemos ahí a un candidato de su municipio algún diputado del Estado Nacional, algún candidato a la Presidencia nos puede mandar ahí un mensajito de mire yo quiero que llegue a tal candidato al Banquillo y con gusto lo vamos a tener acá lo vamos a poner en el Banquillo y le vamos a hacer las preguntas que usted crea necesarias y en ese sentido la verdad es que hoy estoy muy emocionado porque tenemos aquí a un candidato que yo les quiero presentar y les quiero tirar ahí un par de pistas porque la verdad es que tiene un recorrido bastante interesante y va a ser una entrevista súper súper informativa y antes de presentárselo yo sé que quienes están ahí en YouTube quienes están ahí en Facebook ya vieron ahí la imagen ¿verdad? pero quienes nos están escuchando en las plataformas de streaming y quienes nos están viendo en cable yo quiero tirarles pistas para que usted vaya adivinando qué candidato tenemos hoy ahí haga la apuesta en casa a ver si logran adivinar quién es les voy a tirar un par de pistas él ya fue candidato a la Alcaldía de Guatemala le voy a tirar otra pista fue, también estuvo en la política estudiantil estuvo en la política estudiantil un par de años ya van dos pistas y si usted le tiene ahí amor a las mascotas si usted le tiene amor ahí a los animalitos si usted le tiene amor ahí y le importa a usted el bienestar de los animalitos la dirección de bienestar animal también él está ahí a cargo y ha subido ahí un par de TikToks contándonos historias de diferentes animalitos y de hecho hay una estrella ahí en TikTok que nos acompañará también el día de hoy usted ya está ahí haciendo la imagen de quién es el invitado que tenemos el día de hoy así que yo le quiero dar la bienvenida al candidato, a la Alcaldía de Misco Jorge Mario García Jorge Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Gustavo Duarte Mucho gusto Pues primero que nada agradecerte el espacio considero que es importante que ustedes como jóvenes habiliten estos espacios como el banquillo entiendo que es un espacio bastante interesante y sobre todo en la coyuntura actual es sumamente trascendental que ustedes como jóvenes puedan llevar a cabo ese tipo de espacios porque al final de cuentas lo que hace es que el que nos está viendo, escuchando o que nos está sintonizando pueda hacerse, como bien lo decías una mejor idea de lo importante que es el voto y lo importante que es la participación pero sobre todo una participación informada de manera que te agradezco mucho el espacio y más allá de eso mis felicitaciones porque tomar esa iniciativa de un joven, para serte bien sincero me impresiona y me alegra mucho sobre todo me alegra mucho No, gracias Jorge Mario Mira, y para que te conozcan un poquito más en casa yo quisiera preguntarte ¿Quién es Jorge Mario en tus palabras? Soy un político ¿Ok? Cuando la gente me pregunta mira vos que sos yo les digo soy un político y la política es para los políticos el problema que tenemos en Guatemala hoy en día es que hay muchas personas que piensan que hacer política es generar seguidores en redes sociales consideran que es salir en fotos photoshopeadas ese tipo de cosas yo soy un hombre de estado considero que la política es para los políticos y que así como los empresarios deben generar empresa, empleo, riqueza y capital los políticos deben regular desde el estado la forma en que al final de cuentas las sociedades conviven se respetan las leyes se impulsa el respeto a las normas se educa se genera salud y sobre todo considero que eso me define como un político cuando la gente dice sabemos que soy un político por general de cuentas considero que la política es para los políticos y como tal creo que bueno no creo no estoy convencido que el problema que tiene Guatemala muchos de los problemas que tenemos es que cualquiera considera que es político y entonces se meten a cosas el guatemalteco dentro de esa falta de cultura cívica apoya por cualquier circunstancia menos porque es un político y entonces pagamos las consecuencias de los que en efecto somos políticos formados para generar políticas de estado no y justamente ahora tenemos un par de tiktokers ahí influencers que se la llevan de políticos el caso de Misco justamente eso es parte del tema de hecho considero que Misco ha sentado un precedente nefasto yo considero particularmente que el precedente nefasto que va a ser incluso generacional de saltar es sumamente complicado porque la formación o el ejemplo que están viendo nuestros niños y jóvenes en relación a hacer política consideran que hacer política es hacer cosas que no son las que realmente deben hacerse para cambiar la situación del país entonces generar ese cambio va a costar un poco pero al final de cuentas teníamos que tocar fondo en una situación como esta para poder pensar en una cuestión diferente al futuro y para conocerte también un poquito más tú comenzas a meterte en la política en la política estudiantil sí, correcto ¿nos puedes contar un poquito acerca de eso? sí, de hecho siempre tuve la inquietud yo pienso que esa es una espinita que se trae en la vida y que de alguna manera cuando uno tiene esa convicción de generar cambio participar y hacer eso la diferencia entre un político y un politiquero o una persona que se mete a política por otras circunstancias es que en nuestro caso yo como político no busco generar riqueza busco generar historia yo quiero que me recuerden como una persona que dejó un legado y no como una persona que voy a morir con un montón de plata que no me va a la tumba y entonces esa participación que de alguna manera hemos generado nosotros desde el movimiento estudiantil tenía esa convicción y tenía digamos esa certeza de que había que generar un cambio en el movimiento estudiantil que había que generar un cambio en la presentación estudiantil y de alguna manera eso fue lo que hicimos y pues yo considero que al final de cuentas pues como todo en la vida tengo a la gente que apoya lo que dice y la gente que no lo apoya pero al final de cuentas esa es la historia la que juzga los actos de los hombres y pues estoy sujeto a esa historia perfecto y Jorge Mario ¿qué te deja a ti la política estudiantil? ¿qué lecciones te deja? por ejemplo pues yo pienso que la más importante es la beligerancia ok la beligerancia es un elemento que surge en la política estudiantil uno en la política estudiantil no puede ser medias tintas debe ser beligerante porque al final de cuentas está uno en un momento es un momento maravilloso los grandes cambios en la historia de la humanidad los han generado las juventudes ha surgido en el mundo y en Guatemala la revolución francesa en Guatemala momentos como cuando los cadetes se sublevan y generan cambios generacionales en Guatemala es decir siempre ha existido alrededor de la historia los cambios trascendentales tienen que ver con las juventudes y digamos que esa beligerancia que se da en el momento estudiantil y esa participación de los jóvenes que es un poco lo que está faltando hoy en día los llamados hoy en día a hacer los cambios son los jóvenes con otras herramientas con el tiktok con lo que sea son sus herramientas esa es la generación que les tocó vivir entonces desde ese punto de vista yo te podría decir que a mí en mi generación lo que me dejó mucho sentir es la beligerancia en la participación la claridad de ideas y sobre todo aprendí también que las cosas no son grises son blancas o son negras pero se defienden con el mismo ímpetu de la vida misma por final de cuentas si uno tiene la convicción de algo soy de las personas que creo que deben defenderse con la vida misma esa es parte de lo que creo que me dejó el movimiento estudiantil perfecto y contanos un poquito también de qué pasa después de que salís del movimiento estudiantil pues lo que pasa es que sigo haciendo política sigo haciendo política del movimiento estudiantil me involucro digamos en el trabajo político ya partidista en ese momento yo salí digamos fui de esa generación que vivimos el antes y después de la firma de la paz en el movimiento estudiantil y en el país en el año 96 cuando se firma la paz hay lógicamente un parteaguas en el movimiento estudiantil después cito la firma de la paz fallece Rolando Morán y esto de alguna manera el comandante Rolando Morán marcó una diferencia en la forma de ver las cosas era probablemente de la dirigencia de la ORNG de la gente más beligerante o que tenía mayor digamos incidencia o claridad ideológica digamos de lo que podía pasar en el país y eso marcó un antes y un después en el proceso de la firma de la paz luego no se dieron las reformas constitucionales y entonces eso nos preparó para un momento posterior en el que de alguna manera tuvimos la claridad de que la participación era política es partidaria y de alguna manera yo encontré en el partido unionista que es en el partido en el cual milito actualmente en el cual estoy trabajando un espacio de participación por la juventud el alcalde Arzú solía decir que el partido unionista no era de izquierda pero que a veces hacía cosas más de izquierda que los mismos de izquierda por general de cuentas nuestra base de trabajo es la obra es el desarrollo de las comunidades es el acercamiento directo con las personas y digamos que esa formación municipal que tuvimos en esas características nos ha formado para poder pensar en que podemos ser la mejor opción para el municipio de Misco en este momento ok y muchos recuerdan al alcalde Arzú como uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad de Guatemala porque era un político si o sea al final de cuentas en Guatemala y en tu caso que estudias relaciones que estudias ciencia política sabes perfectamente que en Guatemala con los dedos de la mano podemos enumerar a los verdaderos políticos que probablemente tenía este país hombres de estado y entonces Arzú era uno de esos no puede negar que él no era ni empresario ni nada de eso él era un político y toda su vida vivió como político y murió como político si también sus relaciones diplomáticas eran admirables eran extrañas bien amigos y del Castro y de Clinton era una persona que realmente manejaba un carisma en la política que al final de cuentas sus mismos detractores y al final de cuentas apetecía hace un rato o sea en el momento de su muerte mide uno realmente el impacto que un político tuvo en una sociedad y la muerte de Álvar Arzú habla por sí misma ¿crees tú que hay un vacío desde que no está Álvar Arzú? ¿en Guatemala en la política guatemalteca? yo siento que siempre va a haber un vacío si uno se compara con Álvar Arzú eso es innegable pero al final de cuentas cada cual debe hacer su propia historia y generar su propio espacio que es lo que el alcalde Ricardo Quiñones está haciendo actualmente en la capital él está generando un espacio con un ejemplo pero haciendo una propia historia que es lo correcto encima de todo eso es lo correcto uno no puede digamos pretender emular a una figura del tamaño de Álvar Arzú sino que al final de cuentas venimos de esa misma escuela pero generando una propia historia sin ninguna duda eso creo que es la base del éxito que está teniendo Ricardo Quiñones en esta campaña porque a pesar de todo no es fácil realmente heredar muere el alcalde Arzú asume de alcalde vienen las elecciones realmente es bien complejo y hay que reconocer que ese liderazgo que tuvo Ricardo Quiñones para que sobre todo el equipo se mantuviera consolidado a pesar de muchas situaciones hablan ya de un aprendizaje efectivo que tuvo Ricardo Quiñones con Álvar Arzú ok dices tú venimos de una misma escuela ¿qué aprendiste tú? porque también tuviste tu paso en la municipalidad de Guatemala de hecho lo tienes todavía es correcto ¿qué has aprendido tú en la municipalidad de Guatemala? por ejemplo Álvar Arzú municipalidad de Guatemala ahora el alcalde de Quiñones es que lo más importante es el vecino el vecino eso es lo más importante uno tiene que entender que nosotros nos debemos y ahora que estoy el director del Estado Animal le digo aquí si un vecino llama eso es lo más importante para nosotros primero porque nos movemos con fondos públicos o sea debemos respeto a lo que le cuesta a la gente ganarse la plata para poder nosotros movernos con fondos públicos segundo porque al final de cuentas cuatro hay cada vez vamos a ir a pedirles el apoyo y hay que tener vergüenza para ir a pedir apoyo con solvencia uno no puede ir a pedir el apoyo a la gente vete por mí y si uno es un cabrón con la gente y tercero porque al final de cuentas considero que lo más importante siendo el vecino lo que hay que buscar es satisfacer las necesidades del vecino en el área que uno está en mi caso en este momento el tema de la gente animal yo tengo la obligación de generar resultados para el vecino en esa situación y lo mismo creo que el alcalde de Arzú pensaba de hecho el alcalde de Arzú era un hombre en pocas palabras era un hombre que digamos te voy a contar un ejemplo concreto yo fui alcalde de Arzú de la zona 21 durante 12 años y jamás hablamos de la zona o sea realmente el alcalde de Arzú cuando hablábamos hablábamos cuando él sentía que algo no estaba bien entonces hablábamos del problema pero él sabía perfectamente y él generaba mucha confianza en sus cuadros que en los que él sabía que uno estaba claro de que el objetivo era de un objetivo de equipo y que como tal nosotros trabajábamos en función de la tarea asignada que en mi caso era mantener bien la zona 21 generar innovación generar roberto impacto mantener al vecino satisfecho y hacer el trabajo para que la gente viviera bien entonces no era necesario que me estuviera llamando la atención por cosas porque estaba bien claro de cuál era el objetivo objetivos claros justamente ¿cómo es tu experiencia siendo alcalde de Arzú en la zona 21? interesante considero que es interesante porque a veces las demandas superan realmente la capacidad de respuesta a esas demandas y entonces en ese momento es cuando ya uno entra en una disputa en la que las cosas se pueden salir de control digamos que para mí la clave fue que siempre hablé claros digamos que en esa formación que yo tengo yo a veces cuesta un poco choco mucho con algunas personas porque hablo muy claro y me gusta decir cosas muy directas digamos que eso me hace generar probablemente no ser un hombre de muchos amigos pero prefiero eso a ser hipócrita entonces trato de hablar las cosas concretamente muy directas muy claras lo que se puede se puede lo que no se puede no se puede y entonces digamos que en esa claridad y en ese ánimo de ser muy sincero con la gente eso me ayudó muchísimo porque al final de cuentas nunca teníamos un tema que fuera digamos en contra de los intereses del vecino y al final de cuentas si algo me da mucha satisfacción es que hoy en día en mis redes sociales mucha gente me dice ah para mí aquí en la zona 21 es un buen trabajo o aquí lo recordamos y yo no pago nada en redes no me gusta ese tema de pagar todo es orgánico a puro trabajo en esos 10 años hemos logrado 70 mil seguidores tenemos 168 mil seguidores en la página de la dirección no pagamos un centavo digamos de publicidad para eso todo es orgánico y entonces eso creo que de alguna manera se ha logrado porque hablamos claro y entonces en la zona 21 mi experiencia me dejó aparte de esa claridad de hablar con la gente me dejó una experiencia municipal que ahora quiero poner al servicio del vecino de Misco ¿por qué? porque tengo mis intereses en Misco ahí vivo ahí es mi sector ahí me metí a comprar casa a 20 años plazo es decir ahí es mi lugar y quiero que yo compre con una expectativa y quiero que la expectativa se mantenga o mejore y no como actualmente pasa que sea deteriorado porque la falta de servicios básicos hace que al final de cuentas el patrimonio de la gente se vea afectado en cualquier lugar del mundo entonces si no hay servicios si no hay calles si no hay agua si un poco pasa meses quemados si hay problemas en el tránsito es decir todo eso en su conjunto hacen que finalmente se afecte mi patrimonio y como tal pues yo tengo derecho a participar y a buscar una opción de que mi patrimonio y el de los demás misqueños pues se salve sí justamente esa es la idea y cuáles crees que son las principales preocupaciones de las personas de Misco en este momento pienso que al igual que en el país está segmentado de acuerdo a los intereses y a la posición geográfica de cada quien es decir las demandas de los vecinos de la zona 6 de Misco no son los mismos que las demandas de los vecinos de la zona 8 de Misco definitivamente entonces pero sin embargo considero que en situación de prioridades el tema del agua es un tema que debiera preocuparnos a todos en general tengamos o no tengamos agua porque si tenemos agua viene de un manto acuífero del cual finalmente va a caducar si no logramos tomar medidas precautorias para que en 10 años plazo nuestros hijos no pasen problemas de falta de agua el tema de la pérdida de tiempo en el tránsito y tráfico también es un problema que nos afecta directamente a los misqueños el tema de la falta de seriedad en la autoridad es un problema que también nos está afectando porque al final de cuentas como no hay una autoridad la que la gente recibe la autoridad es eso autoridad yo concibo la autoridad como una figura de respeto a mi generación así nos enseñaron y es importante para el mantenimiento del estado de derecho que todas las personas entiendan que la autoridad es eso autoridad pero siempre y cuando la autoridad se debe respetar el problema que tenemos actualmente es que si la autoridad no se debe respetar nadie respeta la autoridad y por lo tanto ese vacío de autoridad es otro problema que tenemos los misqueños la falta de áreas verdes las calles están en pésimo estado en Misco no se ha hecho una sola calle nueva porque lo de Bacheva es un bonito negocio para el actual alcalde en el que no hay fiscalización no hay cantidad de material que se tira está sobrevalorada la compra del tonel de asfalto es decir todo ese tipo de situaciones hacen que en Misco los problemas sean un bonito negocio para una estructura mi campaña no es en contra del actual alcalde mi campaña es en contra de una estructura que se ha enquistado en la municipalidad que tiene como figura al actual alcalde pero lo decía justamente ayer en mis redes sociales miren muchachos aquí el tema no es entre dos el tema es entre la informalidad y el desorden contra la seriedad y el orden esa es realmente la disputa real en Misco en esta campaña si justamente Jorge Mario hace unos días se miraban hay unas manifestaciones porque se había dado una licencia de construcción a una torre un edificio ahí en el Cerro Alux que podía poner en riesgo el agua en Misco ¿qué opinión te da por ejemplo esa manifestación que se dio y ahí el alcalde que da la licencia de construcción luego la retira ¿qué opinión te da esto? pues mira como animalista soy ambientalista ok yo considero que porque los animales son parte del medio ambiente primero considero que es hay que reconocerle y agradecerle no solo los de Misco todo el departamento de Guatemala debería agradecer a la gente que hizo ese problema ahí en el Cerro Alux para evitar de que se hiciera esas construcciones en la cordillera ¿por qué? porque más allá del daño que en sí provocaba esa construcción eso solo era digamos el inicio de probar si la gente se dejaba para seguir poco a poco expandiendo ese tipo de situaciones en el Cerro Alux es un lugar bonito para vivir un excelente clima ahí tienen que tener un buen caudal de agua pero lo que estaban haciendo era de alguna manera sellando la única capacidad de permeación de suelo que tiene el departamento de Guatemala es que el agua del departamento depende del caudal que se pueda permear en mantos desde ahí o sea desde esos lugares que son como esponjas que al final de cuentas llevan al subsuelo los mantos de agua en los que exportamos los pozos de todo el departamento vienen de lugares como el Cerro Alux entonces digamos es una irresponsabilidad es pegarse un tiro al aire al pie pero uno venir como autoridad no se va a autorizar una cosa de esa naturaleza entonces de alguna forma considero que es importante lo que hicieron los vecinos y considero que de hecho hay tres acciones que vamos a tomar en la primera hora de gestión municipal con el consejo municipal si los vecinos de Misco nos dan la posibilidad hay tres acciones que se pueden tomar en la primera reunión del consejo municipal y una es suspender todas las licencias de construcción que hay actualmente en el municipio de Misco hasta que tengamos claridad de un diagnóstico real en materia de tránsito en materia de ocupación en materia de agua potable en materia de manejo de desechos sólidos y basura y sobre todo también en materia de los recursos para que la gente que va a poder venir a vivir a Misco tenga las condiciones para no venir a perjudicar a los que ya viven ahí y luego llevar a cabo ese proceso quiere decir de que y eso no lo había dicho pero en la primera reunión del consejo municipal una de las tres acciones que vamos a asumir una primera decisión es dejar en suspenso toda esa construcción de nueva habitación hasta que tengamos un diagnóstico de que si se puede hacer y que no se puede hacer en el municipio de Misco ok perfecto si porque hay varias cosas que están afectando a los habitantes de Misco yo justamente viví en San Cristóbal un tiempo un saludo ahí a todos mis amigos de San Cristóbal el tráfico el agua diferentes diferentes cosas que están afectando a los pobladores de Misco les mandamos ahí un saludo y les pedimos que tomen la mejor edición este 25 de junio y nos vamos a ir a un corte pero vamos a regresar aquí con Jorge Mario porque tenemos bastante de qué hablar y para mientras les vamos a dejar aquí las redes tanto del Banquillo como las de Jorge Mario para que vayan a ver unos TikToks porque vamos a regresar aquí con unas dinámicas así que en lo que nosotros nos vamos a corte ustedes síganos y regresamos aquí al Banquillo por más TV y seguimos aquí en el Banquillo con Jorge Mario García estamos platicando un poquito de los problemas que tienen las personas que viven en Misco pero son problemas que tienen solución y justamente de eso es lo que vamos a hablar de las soluciones que propone Jorge Mario para las personas de Misco son soluciones que está proponiendo él que es candidato a la alcaldía de Misco y son las soluciones que vamos a escuchar y que usted va a escuchar y para que usted tome la mejor decisión este 25 de junio así como hemos llevado diferentes propuestas hoy llevamos la propuesta del candidato de unionista así que Jorge Mario uno de los problemas que aquejan a las personas de Misco justamente lo que estamos platicando en la sobremesa ahí un poquito fuera de cámaras es el tránsito el tránsito tanto en la zona 1 de Misco en el Naranjo en San Cristóbal también ¿qué solución le podemos dar al tránsito que se hace tan pesado? nosotros tenemos una propuesta que estaba básicamente basada en 5 acciones concretas que son la solución al problema del tránsito en el municipio de Misco cuando uno le pregunta a la gente ¿cuál hay que hacer? la gente luego lo primero que viene a la mente es transporte público porque la gente digamos lo que piensa es que el transporte público es la solución al problema del tráfico pensando en la lógica que la gente que andamos en carro vamos a mudarnos al transporte público es una lógica que no es tan cierta porque al final de cuentas eso depende de que no solo vayan más buses sino que sean rápidos que no tengan que esperar mucho tiempo en la parada que sean seguros que sean de alguna manera con una tarifa accesible es decir que sean eficientes por eso que digamos la primera acción dentro del marco de las 5 acciones para la única solución del transporte público planteamos la eficiencia del transporte público eso pasa por estandarizar la tarifa que sepamos cuánto y por qué vamos a pagar X cantidad de plata que sepamos cuánto y el tema de la frecuencia y la situación de cada cuánto va a pasar en el transporte público y cómo nos vamos a movilizar en vías rápidas y en vías internas dentro del municipio porque una cosa son por ejemplo el transmetro la vía rápida sobre la del Arbates y otra cosa es el transporte que nutre a ese transmetro como por ejemplo las rutas alimentadoras eso quiere decir que de alguna manera debemos tener claridad de que el transporte público solo es una acción no es la solución al problema del transporte público en el municipio de Misco además de eso considero también que es importante que empecemos a pensar ya en el departamento de Guatemala en el metro departamental cuando uno mira por ejemplo desde una imagen satelital en dónde está el problema del tráfico y el tránsito vehicular en el país no en el municipio de Misco ni en el departamento en el país está básicamente condensado en tres municipios Guatemala Vía Nueva y Misco y cuando uno hace más alejada la imagen que pueden hacer ustedes en su teléfono ahorita métanse ahí pongan departamento de Guatemala y luego vayan ampliando un poco la imagen se van a dar cuenta cómo eso incide incluso en el problema de desarrollo del mismo país porque uno puede ver la distancia que existe entre el problema de tránsito ese nudo que tenemos en este territorio del centro del departamento y por ejemplo la única salida del pacífico que tenemos en Puerto Quetzal y vemos cómo ese problema incide incluso en el desarrollo económico de Guatemala el transporte público es una sola de las acciones que se deben tomar la segunda acción que se debe tomar es lo que hemos llamado sectorización de la policía municipal de tránsito vamos a sectorizar la policía municipal de tránsito ¿por qué? porque en este momento hay que tener claro que en la práctica y en la experiencia una cosa es el policía de tránsito que va a regular el tránsito de San Cristóbal y otra cosa es el policía de tránsito que va a regular el tránsito del Naranjo el que va a regular el tránsito de Bosque de San Nicolás el del Minerva el del Milagro es decir vamos a sectorizar la policía municipal de tránsito para formarlos en base al criterio de cada caso en específico porque el tránsito de San Cristóbal es diferente al tránsito de otras colonias ¿qué vamos a lograr con eso? que el vecino conozca quién es su policía de tránsito que sepa con nombre y apellido quién es el policía de tránsito que va a salir a regular el tránsito vehicular de ese lugar ¿por qué? porque ese policía va a tener que formarse en el criterio de cómo generar el paso y el ordenamiento vehicular en cada uno de los sectores de acuerdo a las condiciones y características del tránsito de cada lugar la tercera acción vamos a generar conectividad en el municipio de Milco no hay conectividad si yo quiero ir de una colonia a otra casi siempre me toca salir del municipio a Guatemala y entro así me la paso no existe conectividad ¿por qué? porque las calles que tienen que generar esa conectividad o están llenas de hoyos o no existen o están desordenadas o no tienen atención del caso para poder hacer un proyecto de conectividad que es necesario si generamos conectividad vamos a lograr que los vecinos puedan movilizarse a lo interno de la colonia o del municipio de una forma ordenada vamos a hacer obras de infraestructura que están ya diseñadas y están planificadas en la San Juan en la Rubén en la Mateo y en el área que ingresa al sector de la ciudad de San Cristóbal ¿qué obras estamos hablando? es necesario por lo menos 17 pasos a desnivel en el municipio y por eso nuestro plan de trabajo se llama MISCO 500 porque en el año 2026 MISCO cumple 500 años de fundación quiere decir que para esa fecha debemos tener por lo menos encaminada la mitad de los pasos al nivel y dos ya totalmente terminados hay pasos al nivel que siempre se ofrecen en la campaña el del milagro el de bosques de San Nicolás el de la 47 y de Calzada San Juan el de la Mateo es decir es necesario llevar a cabo ese proceso obras grandes además de pasos de nivel ampliación a cuatro carriles de la Calzada San Juan hay que hacerlo hay suficiente espacio en ese lugar para poder ampliar la Calzada San Juan estamos hablando también por ejemplo de la necesidad de que si finalmente se va a hacer el famoso ese paso ecológico de que sale San Cristóbal por un túnel hacia las charcas en este momento yo veo en San Cristóbal y en San Cristóbal no se ha puesto a pensar en algo el desarrollo económico y en vivienda que está teniendo la zona 11 va a impactar tremendamente el doble en el tráfico de San Cristóbal por ejemplo esta coordinación entre la capital y Misco no existe actualmente y es impensable con el actual alcalde de Misco primero porque no entiende o sea él no entiende conceptos de urbanización ni entiende conceptos de desarrollo social en la misma décima avenida al tope de la charca le están construyendo un edificio y un condominio nuevo ese tráfico va a impactar directamente en la salida de San Cristóbal porque ahí desemboca la salida de San Cristóbal y él no lo entiende o sea él no lo está previendo ¿por qué? porque no tiene la previsión para entender lo que va a pasar en esa cuestión la otra acción que vamos a tomar es el tema de señalización y semaforización es impensable que la segunda ciudad más importante del país con mayor presupuesto realmente de ejecución de obra no tenga semáforo no tenga una red de señalización no tenga un centro de monitoreo de tránsito no existe esa capacidad digamos de poder articular y usar la tecnología para mejoramiento del sistema de tránsito yo tuve la oportunidad en el mes de noviembre de estar en España dentro del marco del curso de altos estudios estratégicos del ministerio de defensa y por ejemplo entre unas visitas que hicimos fue a la empresa Airbus que de alguna manera se dedican al asamblaje de aviones pero que además dan un servicio satelital de monitoreo permanente de situación en tiempo real en varias ciudades de América Latina en el Perú por ejemplo en Lima lo tienen es un tema que incluso cuando uno cotiza no es algo caro pero podríamos tener la posibilidad en Guatemala de tener imágenes en tiempo real de movimientos de tránsito que nos permitan tomar algunas decisiones que pudieran llevarse a cabo en esa cuestión entonces hay tecnología allá en el mundo que en tiempo real nos permite medir algunas cuestiones que serían digamos bastante eficientes para el país yo quedé con contacto incluso con ellos porque sí me interesó muchísimo la forma en que algunas ciudades del mundo están ya llevando a cabo ese procedimiento y considero que en el caso de Misco vamos a usar la tecnología también para eso entonces esas cinco acciones en su conjunto son realmente la solución al problema de tránsito y tráfico no es una solución son cinco acciones que definen la solución del problema bueno Jorge Mario tú hablabas de seriedad y orden y en ese sentido justamente hablábamos afuera de cámaras de que el alcalde actual no ha tenido buenas relaciones con otros alcaldes ni con la presidencia de la república tú crees de que podrías generar si el alcalde de Quiñones también se reelige en la ciudad una mejor relación porque es necesario tener relaciones también con los diferentes municipios para también porque como tú mencionabas el tránsito no es algo que solo se tenga que solucionar en Misco sino que se tiene que solucionar con los demás municipios tú crees que podrías generar una mejor relación con los demás municipios si estoy convencido que ya tienes por ejemplo cierta comunicación con el alcalde de Quiñones si no estoy convencido que si de hecho considero que el alcalde de Quiñones va a ganar sin problemas la municipalidad de Guatemala ok considero que es una persona que genera estabilidad a la ciudad considero que el alcalde de Quiñones genera seguridad y digamos por lo menos tranquilidad a las personas en relación a lo que puede significar un cambio abrupto recordemos que Guatemala cuando si evaluamos quiénes eran los que abanderaban los cambios primero Ravel luego Sinibald uno se da cuenta realmente del riesgo que ocurrió la ciudad y entonces de alguna manera eso lo que hace es que la gente tenga claridad de que aquí hay estabilidad de un equipo y Ricardo Quiñones va a ganar sin problema la ciudad de Guatemala eso considero que es un reto para el vecino de Misco porque el vecino de Misco nunca hemos tenido la posibilidad nunca de tener alcaldes de la misma corriente municipalista de nosotros en ambos municipios no hemos tenido esa posibilidad siempre hemos tenido problemas con el alcalde Misco porque siempre ha llegado por lo regular el alcalde con el FRG nos fue mal con el patriota nos fue mal con el presidente Morales ahí estaba ya a acabarle ese alcalde y al principio pues llegó que sí luego ya no nada nunca hemos tenido la suerte los misqueños o la bendición de tener un alcalde que trabaje coordinado con sus homólogos de los municipios que te decía hace un rato luego hay que también pensar en China pero en este momento tres cabezas se tienen que poner de acuerdo para que los guatemaltecos recuperemos el tiempo que estamos perdiendo con las familias Villanueva, Guatemala y Misco y si nosotros logramos Misco tendríamos ya Guatemala y Misco en la misma línea de trabajo que nos entendemos que Ricardo Viñones nos entendemos bien es una persona que lo admiro mucho que lo respeto mucho y de alguna manera él también sabe cómo trabajo yo me conoce y considero que podemos hacer una bonita mancuerna para hacer un trabajo municipalista de impacto incluso a nivel del país ok ok perfecto una de las cosas que hemos visto del alcalde actual de Misco también es que anda ahí armado te podría decir que le interesa la seguridad fue ahí a una escuela yo sé que no te gusta hablar del alcalde actual pero es imposible mencionar de que fue una escuela armado como que si los niños lo fueran a asaltar en ese sentido Jorge Mario ¿cuál es tu propuesta para la seguridad también del vecino misqueño? que también le interesa la seguridad y quisiera también saber si tú tienes una propuesta sí yo considero que desde el municipio se puede generar una propuesta de seguridad una propuesta que sea viable viable y seria porque lo que pasa es que también cuando uno le pregunta no que vamos a hacer hay que tener claridad de hasta donde la misma ley permite dentro del marco de la legalidad que el municipio se involucre en el tema de seguridad pero digamos que hay acciones directas y hay acciones indirectas que uno puede asumir desde la alcaldía municipal para impactar en la seguridad de los vecinos la primera sin ninguna duda es el tema de poder tener un centro de monitoreo con cámaras que permita tener acceso a saber qué pasa en el municipio en siete años este alcalde ha sido incapaz de tener por lo menos un centro de monitoreo chiquito pues aunque sea en el tema yo en la zona 21 tuve mucho éxito con el tema de seguridad y no lo digo porque yo hago mal de decirlo por mí mismo pero si uno revisa los números estadísticos de los hechos de violencia en la zona 21 cuando yo fui alcalde auxiliar con lo que está pasando actualmente uno entiende de que sí tuvimos efectividad con las acciones que tomamos entonces monitorear las calles monitorear los intereses del vecino es fundamental pero no sólo por verlo para sacar en las redes lo que pasa para poder reaccionar en ese caso viene la coordinación con las fuerzas de seguridad públicas que son finalmente las encargadas constitucionalmente hablando de generar esa seguridad la policía nacional civil y yo sí creo en el involucramiento del ejército en la seguridad pública yo sí creo en eso la ley lo permite y considero que sí podemos como municipio de Misco poder generar la colaboración necesaria con la policía militar ambulante para que el ejército se involucre en acciones de seguridad preventiva dentro de la cuestión de lo que es el municipio de Misco consideramos también importante dentro del tema de seguridad la iluminación pública Misco tiene unos sistemas de iluminación pública más ineficientes del país la tasa de alumbrado público que se cobra es sumamente atractiva como para que tuviéramos un sistema como en Guatemala nosotros en la zona 21 no pasaban más de dos días con un foco quemado en Misco pasamos meses cuando uno entra a San Cristóbal y sale después del puente uno ya nota que ahí pasa algo raro no hay iluminación si no fuera por las vallas luminosas uno entraría a un municipio oscuro y eso por decir un lugar principal que genera mucho impuesto no digamos en los barrios en las cuadras en los callejones está pésimo el tema otro tema importante en el tema de seguridad es que también la municipalidad se involucre en el tema de lo que es la logística de los cuerpos de seguridad la logística es pésima realmente en el tema de seguridad en Guatemala y eso tiene que ver con que no los procesos administrativos y financieros por eso hay que conocer la administración pública yo tengo experiencia en eso gracias a Dios el manejo financiero del estado uno tiene que prever yo por ejemplo ahorita en mi dirección de seguridad animal ya tengo compradas escobas de aquí a febrero de 2024 porque uno tiene que prever de que el presupuesto llega a un momento que son administrativamente de tope que hacen de que si yo gano la alcaldía de Misco en junio y yo le entregué en enero yo al que venga en mi lugar en la dirección de seguridad animal no lo voy a dejar a ver qué va a hacer yo voy a dejar ya con todos los insumos medicamentos comprados porque yo preví que en 2020 por ahí por agosto el presupuesto se desacelera y uno tiene que pensar en eso la logística de las fuerzas de seguridad es pésima por eso porque no existe una capacidad de ejecución que garantí que tengan respuestas que tengan motos ese tipo de cuestiones creo que es importante pero considero que más que todo lo importante en el tema de seguridad es también que podamos educar a los jóvenes que podamos involucrarnos en hacer cosas diferentes yo hicimos muchos proyectos con jóvenes allá en la zona 21 dejé una escuela de fútbol en asentamientos nos metimos allá en el tema de artes marciales metimos una serie de proyectos y programas que hicieron que en mi momento con mis números eso es una sensación que yo tengo lográramos reducir una zona altamente violenta a números que nunca se habían visto en la historia y justamente eso es algo que hay que resaltar de la administración unionista digamos de que se ha involucrado bastante en la educación podemos mencionar las escuelas y diferentes programas aquí en la ciudad capital de educación de deportes también entonces en ese sentido puedes abondar un poquito más ahí en qué harías por los jóvenes en deportes en educación si llegas a ganar la calidad de misco pues mira la ventaja de nosotros ya no tan jóvenes es que alguna vez fuimos jóvenes y entonces digamos conocemos los miedos conocemos la incertidumbre y conocemos porque vivimos la digamos ese momento de ahora qué va a pasar con mi vida entonces digamos uno llega un momento en la vida quiero estudiar tal cosa pero esto no puede porque no me alcanza la plata o si puedo hacer tal cosa mi mamá no me puede mantener pues la mamá luego buscar trabajo y no encuentran empleo los jóvenes entonces la opción casi siempre sale hoy en día de irse del país de hecho hoy en día es triste decirlo pero muchos de los jóvenes exitosos y talentosos sin importar el negocio económico lo que quieren es irse de Guatemala a triunfar en otro país esa es la meta de muchos jóvenes entonces cuando vos tenés un núcleo de jóvenes cuya meta es irse del país quiere decir primero que estás jodido que no has generado un país que brinda oportunidades dentro de Misco 500 estamos planteando nosotros que Misco al 2026 sea el municipio de la tecnología en el país que genere tecnología pero no estoy hablando de internet gratis en los parques eso es un arma demagógico estoy hablando del municipio que forme jóvenes para que grandes empresas volteen a ver a Misco y diga allá hay jóvenes preparados para que instalemos un centro de ensamblaje de partes electrónicas en el milagro como el Silicon Valley de Guatemala eso busco para que Misco debe ser algo así como el del municipio como ese Curitiba en Brasil como es digamos cada país tiene un área tecnológica en el que se desarrolla ese lugar que hace como autoridad municipal generar facilidades en instalación de las empresas que hagan eso les generas infraestructura para que lo hagan les generas capacitación de los jóvenes sin el milagro vamos a ver que aquí se funde una sucursal de Sony que vengan a entrar necesitamos capacitarnos para eso yo capacito a los jóvenes para eso llegan y me instalan esa cuestión yo genero seguridad genero infraestructura pero hoy en día ¿qué pasa? están tres horas en entrar un camión ahí les queda más cerca incluso a instalar a un departamento más rápido que irse a meter en milagros ese tipo de cuestiones si las vemos nosotros como una posibilidad real yo por ejemplo veía el desperdicio que está haciendo cuando el alcalde actual anunciaba lo de la USAC en Misco Guatemala ya no hay un montón de abogados sabemos ya 37 mil por ahí creo que vale con la colegiación Guatemala tiene que en mi época el sueño era entrar a la universidad y era así como el plus hoy en día ya no porque la mayoría de gente exitosa mucha gente exitosa mejor dicho ya no es estudiante universitaria las sociedades que lograron ese cambio como Singapur lo hicieron porque lograron descifrar quienes eran profesionales para ser universitarios y quienes eran una mano de obra calificada que ganaban más incluso que los profesionales universitarios porque ellos investigan y hacen ciencia estos trabajan y generan producción y generan economía y generan riqueza para ellos mismos y sus familias entonces digamos que vos podas decir Misco va a ser el municipio que va a poner el ejemplo de que aquí la gente se le capacita para el empleo ya abogados sabemos un montón es que aquí tenemos la facultad de derechos vamos a tener mil abogados más que no van a encontrar trabajo ahí andan los cuates buscando una plaza en el estado porque no hay empleo entonces ese tipo de visión solo la puede tener una persona que tenga claridad de que generacionalmente hemos superado la barrera de los profesionales universitarios y que hoy en día el mundo que se ha desarrollado lo ha logrado porque ha logrado tecnificar a su mano de obra y capacitarla eso ha logrado que países como Singapur que eran peor que nosotros ahora sean la cuarta economía del mundo entonces ese tipo de realidades deberíamos de tener las claras nosotros con base de disciplina y trabajo eso sí disciplina y trabajo con un alcalde que no es serio jamás vas a lograr eso no vas a pasar a regalar verduras y poner piscinas sí no importante nos tenemos que ir a corte Jorge Mario pero yo no me quiero ir a corte sin hacerte esta pregunta Misco tiene áreas que son están sumidas en pobreza donde no llega agua donde no hay servicios básicos y sin embargo pagan una planilla enorme en un equipo de fútbol el Deportivo Deportivo Misco que no está todo mal hay algunos que nos encanta el fútbol por lo menos a mí me encanta el fútbol pero de ganar tú la alcaldía ¿qué harías tú con el Deportivo Misco? devolverse al pueblo de Misco porque el Deportivo Misco no es del alcalde el problema actualmente en Misco es que tenemos un alcalde que piensa que él es todo que él es Misco él quiere ser el equipo él quiere ser la reina si él pudiera fuera también el señorita Misco realmente él quiere ser todo y entonces digamos eso lo que hace y provoca es que de alguna manera no haya una una cuestión coordinada para que pudiéramos tener claridad que cada amigo en su columna yo estoy planteando dentro de mi plan de trabajo que el alcalde va a pasar a ser con Jorge Mario García el segundo plano el primer plano es el vecino de Misco como debería ser como debe ser porque entonces en el momento que uno piensa que uno es la estrella de la película y uno hace todo el rollo entonces en ese momento ya uno pierde los pies de la tierra pierde el rumbo y deja de servir al vecino porque por ejemplo el actual alcalde puede seguirse dedicando después a hacer videos seguramente va a ser en ese mundo la farándula pero no con un cargo público porque el problema que tenemos actualmente es que lo está haciendo con un cargo público y con fondos públicos ¿qué vamos a hacer con Deportivo Misco? Devolvérselo al pueblo que hay una junta directiva hay una afición ahí que es amante del equipo y están en la jugada y todo el tema que manejen ellos el tema del equipo Deportivo Misco que sea el Deportivo Misco no el Deportivo del alcalde de Misco vamos a generar de hecho está en la propuesta de trabajo voy a repartir esta semana empiezo a repartir ya mi plan de trabajo puerta a puerta y dentro del plan de trabajo estamos planteando la casa del deportista misqueño que básicamente va a ser un lugar en el que los buenos deportistas de Misco van a tener casa comida y educación a cambio de hacer deporte ok no importa de qué colonia vengan pero si sueño yo con el tema de que generemos deporte de altos rendimientos que tenemos deportistas alguna vez en la vida pero no todos tenemos esa capacidad de talento entonces aquellos que tengan esa capacidad de talento podamos generarles todas las condiciones no solo se trata de tocar bien la pelota tienen que comer bien tienen que estudiar entonces generar esas condiciones para que de la casa del deportista misqueño sea un semillero de deportistas para que Misco sea realmente lo de la tierra de campeones que es lo que realmente nosotros tenemos como el Logan a raíz de aquellos ciclistas poderosos que salieron de Surque esa gente ese tipo de cuestiones es importante que tengamos claridad para que nosotros tengamos digamos la solvencia decir muchachos se le va a regresar al pueblo ya no es del alcalde es del pueblo de Misco ok perfecto bueno con esa pregunta nos podemos ir a corte porque tenemos también un invitado un invitadito mini invitado un mini invitado especial porque tenemos algo que es bastante importante que tenemos que hablar tenemos que hablar y tenemos que presentar que también me imagino yo que ha de haber una propuesta para Misco que además me identifica es mi tema si te identifica y que me imagino yo que ha de haber una propuesta para Misco similar correcto entonces nos vamos a corte pero por favor no se vaya porque esta esta dinámica que vamos a tener va a ser muy muy bonita y le va a interesar a usted y yo sé que usted lo ha visto ahí en TikTok y en redes sociales así que le va a interesar no se despede y regresamos aquí en el banquillo por más TV y como lo prometido es deuda regresamos aquí al banquillo y tenemos aquí bueno ahí sí que hoy sí tenemos un influencer hoy sí se vale decir que tenemos un influencer porque tenemos aquí un invitado especial un invitadito especial un invitadito especial yo sé que usted lo conoce lo he visto ahí en redes sociales y tenemos aquí a Taquito de Platicando con Taquito así que bueno porque Mario nos puedes contar un poquito de la historia de Taquito también porque tú estás en la dirección de Bienestar Animal es correcto nos puedes contar un poquito de la dirección y de dónde surge Taquito y así bueno pues Taquito es un perro que nosotros en un operativo que realizamos con la Policía Municipal de Tránsito en el año 2017 fue rescatado de una venta ilegal en las charcas justamente cuando se ponían los vendedores ahí en la entrada en la ciudad de San Cristóbal donde está la iglesia de las charcas el Espíritu Santo es de esa iglesia correcto y en ese lugar de la zona 11 Taquito fue rescatado junto a dos perros más yo en ese momento era alcalde auxiliar no teníamos dirección ni teníamos albergue todavía estábamos como un sueño de tener un proyecto animalista porque teníamos la suerte que seguimos teniendo con el alcalde Ricardo Quiñones que el alcalde Arzú era muy amante de los animales los perros siempre tenía un perro en la oficina andaban ahí los perros digamos que eso me ayudó muchísimo porque habíamos rescatado un perro una perrita que se llamaba Jackie y el alcalde Arzú la adoptó en ese momento hubo un antes y un después en el tema de la tenencia de mascotas en la ciudad de Guatemala porque entonces ya el alcalde se metió de lleno a poner el proyecto que teníamos como alcaldía auxiliar en ese momento que básicamente era alimentar perros y ya entramos a una segunda fase que era el rescate de mascotas en maltrato rescatamos a Taquito justamente unos días antes de Semana Santa estuvo en el albergue un tiempo y cuando ya venía la Semana Santa decidimos llevarnos uno cada uno para darles temporal en esa semana yo la verdad no era mi esposa de tener un perro porque requiere mucho tiempo hacerlo bien pues compromiso responsable y todo el asunto pero entonces decidí bueno me voy a variar a Taquito y cada quien agarremos uno y la Semana Santa lo traemos de vuelta todavía lo pensé y me recuerdo que iba en camino y iba con una periodista de siglo XXI en ese momento que le di jalón ahí a la Roosevelt y dije que ella lo quería adoptar de misco por cierto o sea pensé que la dejara a su casa con todo el perro de razón se quedó y esa noche ahí en la Roosevelt pues ella se bajó y yo me fui a la mitad entonces nos quedamos y de alguna manera lo que pasó fue que se paró quedando conmigo de una vez ya tiene ocho años de edad y pues de alguna manera se volvió como mi mejor mini amigo y eso de alguna manera pues me era mucho porque es así como el lado noble de las acciones que tomamos super interesante y sí justamente muchos recordamos esas ventas ilegales de perritos chiquititos que gracias a Dios pararon y contanos un poquito de la dirección de bienestar animal a qué se dedican qué es lo que hacen y cómo podrías implementar también esto en Misco de llegar a ser alcalde de hecho la dirección de bienestar animal es un después de lo que es el albergue municipal de mascotas de la zona 21 digamos que cuando ya logramos posicionar el tema de las mascotas como un tema dentro de la agenda municipal y cuando tomó la seriedad del caso que debería tener el tema de las mascotas logramos que el alcalde Arzú nos apoyara con la creación del primer albergue municipal de mascotas que tenía el país y fue el de la zona 21 después vino el de la zona 5 después Misco lo copió también y a otros Finula lo está haciendo también ahora es decir logramos generar un movimiento que de alguna manera hizo que el albergue municipal de mascotas de la zona 21 generara a partir de hacer el acto con la nobleza y con la convicción de que era un tema sumamente delicado y disculpa que te interrumpa recuerdo bien yo que también el alcalde Arzú fue el que prohibió que los circos trajeran animales también él era un animalista empernido le gustaba el tema de los animales y lo sentía mucho probablemente las mejores sonrisas de Álvaro Arzú que uno miraba era lógicamente con sus hijos y su familia pero fuera de ese escenario era con los animales le encantaba o sea realmente tenía un par de perros ahí en la muni que siempre andaban con ellos ahora viven aquí en el partido en la serie del partido viven ahora pero sí siempre había una mascota a su alrededor y eran los momentos más en los que veía una institución noble de él era con los animales eso era bien importante porque existía esa buena vibra de él hacia los mascotas entonces logramos hacer lo del albergue yo en ese momento estaba en el Consejo Superior Universitario de la USAC y entonces somos uno de los entes que tiene iniciativa de ley aproveché esa iniciativa de ley hablé con el diputado Arzú Escobar en ese momento que era presidente del Congreso impulsamos la Ley de Protección y Bienestar Animal y logramos que el Congreso de la República aprobara la Ley de Protección y Bienestar está animal porque Álvaro su hijo también es muy animalista entonces logramos realmente esa aprobación de la ley y eso gracias a Dios pues nos hizo pensar que ahora tenemos una ley en Guatemala fue la primera en Centroamérica y pues después de eso me dijo el alcalde de Quiñones mira creo que es el momento de dar un salto al más allá vas a dejar de ser alcalde auxiliar ¿por qué no te haces cargo de una dirección? a mí siempre me ha gustado picar piedra para mí Misco es un reto me gusta empezar de cero porque cuando uno empieza de cero tiene mística en las cosas ese elemento no es con plata que se compre es con voluntad y entonces empezamos de cero y gracias a Dios tengo un extraordinario equipo que ha logrado posicionar bien a la Dirección de Bienestar Animal como un nuevo ente municipal del estado que con presupuesto y con organización hacemos que se cumpla y se respete la ley de bienestar animal en la ciudad capital ¿y qué logros has tenido en la dirección? hemos logrado básicamente las primeras sentencias históricas en materia de hecho esta semana notifican lo de Charapán por ejemplo ahí tuvimos nosotros un poco que ver porque logramos hacer el estudio toxicológico que garantizó lo que habían hecho este par de personas allá cobardemente en Quetzaltenango hemos logrado resoluciones bastante interesantes de decomiso de mascotas que han logrado ya sentar presencia con multas importantes hemos logrado por ejemplo perseguir el tema del maltrato como la Casa del Terror de la Zona 6 que hace poco descubrimos que son casos que trascienden y educan hemos logrado posicionar una red de educación a través de redes sociales que hace que ahora la gente hable más del tema hemos logrado generar ya un presupuesto que genera que tengamos atención veterinaria gratuita tenemos castraciones a bajo costo proyectos novedosos como la limpieza dental canina para incidir en la salud de las personas es decir particularmente en un año de gestión estoy muy satisfecho no con mi logro porque no soy la estrella aquí con el oro del equipo de la dirección de bienestar animal y las mascotas que han logrado ya introducirse en ese sistema de trabajo que hace que las mascotas hoy en día no sean algo como como político sino más bien sea algo porque la ventaja las mascotas tienen un arma de dos filos primero porque no fingen ellos no saben de política no saben de candidaturas y no saben de buena relación yo tengo la ventaja que me llevo muy bien con todos los animales me gustan yo les gusto a ellos eso hace que no sea algo fingido porque al final de cuentas lo hemos logrado gracias a algo que me nace y no algo que yo finja para cosas políticas perfecto y mira y también dan opciones tengo entendido hay tres pilares de la dirección castrar adoptar pero sobre todo educar logramos castrar paramos la proliferación de mascotas logramos adoptar le damos refugio a los que no tengan un hogar digno aunque uno está mejor en la calle que en unas casas y finalmente logramos educar que es lo más importante porque muchos de los problemas de Guatemala pasan por la educación y este sin ninguna duda pasa por la educación y contarnos un poquito de Platicando con Taquito donde nace eso por ejemplo Platicando con Taquito es un programa que tenemos en redes todos los lunes y lo que busca es educar precisamente en el ámbito ese de la educación lo que busca es hoy por ejemplo hablamos del tema del clima de las mascotas entonces la gente tiene que entender de que los perros no tengo calor tengo frío tengo sedo pero ellos expresan ciertas emociones que hacen que uno en época de calor en época de lluvia en época de frío aprenda a leer a los animales que es lo que está pasando en ese entorno para que puedan llevar una vida digamos más cómoda y además uno también pueda tener esa comodidad porque un animal que está en problemas siempre le genera problemas a la familia entonces yo por ejemplo con tequitos tengo cero problemas porque de alguna manera he logrado entenderlo sin que hablemos y él también me ha entendido a mí sin que entiende lo que yo hablo entonces lograr eso es en base a educación entonces lo que hacemos es miren muchachas tener una mascota es un aspecto maravilloso bien llevado es una experiencia maravillosa yo puedo dar fe de eso y si eres tu mascota también entonces bien llevado uno puede dar fe de que es una experiencia de vida que le alimenta mucho el alma a uno y sobre todo que te deja una gran lección de aprendizaje de muchas cosas que a veces no aprendes en la universidad disciplina responsabilidad ese tipo de lealtad ese tipo de cuestiones solo se aprenden viviendo como un animal y yo creo también Jorge Mario que uno puede saber mucho de la persona en cómo trata a sus mascotas y a ciertos animales ¿verdad? ¿tú qué opinas de eso? porque por ejemplo una persona que es mala con las mascotas normalmente es una mala persona también con las demás personas ¿qué opinas por ejemplo de eso? sí nos ha pasado nosotros de hecho tenemos allá a los 13 perros que tenemos allá en la dirección ahorita con el tema de los de las casas del terror no ha mordido a nadie salvo una persona que llegó a poner un mueble y lo mordieron entonces eso no es normal o sea los perros tienen una sensibilidad uno se queda impresionado los gatos son iguales uno se queda impresionado con ciertas actitudes que asumen los gatos por ejemplo en la luna llena los gatos cuando uno va a morir la actitud de los gatos un día antes que va a morir un gato cómo llevan su duelo después de la muerte de uno de ellos o sea realmente los animales tienen unas actitudes que cuando uno ya profundiza entiende muchas cosas que los humanos a pesar de que nos las dicen no las sentimos entonces yo considero que esas emociones que nos perciben en las personas como bien lo de vos decís son como un buenómetro de gente es cierto el buenómetro para ver cómo es una persona es cierto es cierto bueno Mario yo creo que con eso tenemos que ir aterrizando un poquito yo quería que conocí bueno los que no lo conocían quería que conoceran ahí un poquito a Taquito y que platiquen un ratito con él ahí les vamos a dejar las redes sociales en pantalla van a estar apareciendo ahí para que se metan ahí a platicando con Taquito y si usted tiene mascota o quiere tener una mascota sepa dónde adoptar y qué cuidados puede tener con ella también y siga también a la dirección ahí de bienestar animal pero yo quisiera hacer una actividad contigo una pequeña dinámica antes de que ya aterricemos por completo la entrevista y es que yo te voy a dar un par de nombres de personas o instituciones y tú me dices lo primero que se tenga a la mente ok la única regla que tenemos es que si yo te digo por ejemplo Ricardo Quiñones no me digas alcalde sino lo que tú consideres de Ricardo ok comenzamos a ver el licu de la persona comencemos con Neto Brano mal ejemplo mal ejemplo ok vamos con Álvaro Arsú Escobar excelente ejemplo Suri Ríos candidata a presidente vamos con Misco municipio necesitado de una autoridad ok vamos con Ciudad de Guatemala municipio del cual se genera el desarrollo económico del país AEU Historia Universidad de San Carlos Academia vamos con Walter Mazariegos Humanidades Humanidades ok vamos con Taquito Perro Loco vamos con Bienestar Animal Dirección de Bienestar Animal Necesaria Zona 21 Bonito Recuerdo vamos con Álvaro Arsú Irigoy un líder un político vamos con Amilcar Rivera papá hijo bueno ambos fueron ex Amilcar Rivera exalcalde pero que consideras de su gestión vamos yo considero que son una especie rara de políticos son una especie rara de políticos que se mantienen ahí vigentes con un partido que también que más que todo tiene una base como más religiosa siento yo pero lo conozco si me he reunido con un par de veces y lo respeto mucho ok perfecto vamos con Unionista un partido político serio con Roberto Arsú un político extraño ok vamos con transporte público una necesidad vamos con Ciudad San Cristóbal un desarrollo a la espera de una política que garantice ese desarrollo ok vamos con Juan Ramón Lau hay un candidato que está ahí ex dirigente sindical ex dirigente sindical ok vamos con Congreso de la República necesitado de políticos ok ni majuyú ahí algo que estuvo cerca ahí en tu gestión un bonito proyecto del Bambi un bonito proyecto ok vamos con Guatemala en general un país necesitado de seriedad y orden seriedad y orden seriedad y orden y vamos con tu persona político 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 ok perfecto bueno yo creo que con eso estamos muchas gracias por tu tiempo y te quiero dar un minuto para que tomes la cámara llames al voto ahorita ya el Tribunal Socríbete Electoral nos permite ya llamar al voto entonces aunque tuve un par de llamadas de decisión hoy estoy evacuando una y ahorita en serio pero bueno tienes un minuto para hacer lo que tú quieras con la cámara llama al voto háblale a los misqueños es tu minuto este mensaje es para usted vecino del municipio de Misco vecino que conoce mejor que nadie e igual que yo los problemas que afrontamos en el municipio vecino que sabe perfectamente que los problemas que tenemos son enraizados precisamente por la falta de toma de decisiones y la falta de toma de acciones concretas a los problemas que atravesamos en 5 segundos nos jugamos el futuro de nuestros hijos con una X sobre un papel que nos dan en un centro electoral definimos cómo queremos seguir viviendo o cómo soñamos que vivan nuestros hijos ese momento es trascendental ese momento más que democrático es el compromiso suyo con los suyos y con las decisiones que usted toma como adulto consciente y pensante de lo que de alguna manera quiere para su municipio el municipio de Misco define su futuro en ese 25 de junio del año 2023 y solo tenemos dos caminos no es entre dos candidatos no es entre dos partidos políticos ni entre dos corrientes de pensamiento es sencillamente entre la informalidad y el desorden y la seriedad y el orden Jorge Mario García es lo segundo la seriedad y el orden muchas gracias Jorge Mario por tu tiempo en serio muchas gracias y la verdad es que yo espero que los misqueños tomen la mejor decisión nosotros le hemos llevado diferentes candidatos diferentes opiniones les hemos llevado también diferentes propuestas así que mándenos usted ahí un mensajito qué le pareció la entrevista le vamos a dejar aquí también las redes de Jorge Mario Jorge Mario ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? pues por mi generación soy como más de Facebook pero estoy en Facebook como Jorge Mario García Rodríguez así está la página también tengo mi perfil como Jorge Mario García Rodríguez estamos en Instagram como Jorge Itaquito ahí somos una mancuerna ¿te hemos visto en TikTok? también estamos en TikTok como Jorge Mario García nos buscan como Jorge Mario García Rodríguez para ser sinceros eso no lo manejo yo porque no puedo me gusta mucho estar más en el tema de la práctica política pero pues al final de cuentas estamos ahí en redes sociales y lo que podamos hacer pues estamos en sus órdenes solo me escriben y yo sé lo que sí tengo yo es que cuando ustedes le contesten algo en mis redes soy yo el que les contesta no me gusta poner gente que lo haga porque yo considero que si la gente se toma el tiempo para escribirle a uno lo menos que uno debe hacer es tomarse un tiempo también para contestarles no poner un tercero que les conteste definitivamente claro entonces ya sabe ahí le pueden mandar un mensajito a Jorge Mario si tienen una pregunta acerca de su plan de trabajo y a nosotros también nos pueden mandar un mensajito un saludo y van a estar apareciendo aquí las redes sociales nosotros nos miramos en un próximo episodio aquí del banquillo y también un saludo a los que nos miran en las plataformas de streaming ya les dije Google Podcast Apple Podcast Spotify y las demás plataformas así que un saludo ahí a todos los que nos están escuchando y hasta el próximo episodio aquí en el banquillo por más TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!